y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo formatear en cualquier samsung en este caso a 50 o cualquiera que tengas básicamente vamos a la opción de menú utilizando de abajo hacia arriba y vamos a ajustes en ajuste vamos a bajar aquí y le damos en administración en edad en administración se genera le damos a restablecer y hay varias opciones una vez restablecer valores restablecer todos los ajustes que consiste que se restablezca solo la configuración todo eso pero que se mantenga los archivos personales básicamente en restablecer todos los ajustes como digo restablece todo y solo conserva los archivos personales pero cuentas configuración y todo eso se elimina completamente entonces le das en restablecer ajuste y listo o también está la opción de restablecer valores predeterminados que lo borra absolutamente todo no queda absolutamente nada y está de fábrica el dispositivo y borra música fotos todo todo básicamente eso entonces simplemente bajas le das en restablecer y listo vas a tener que colocar tu cuenta samsung si tienes una y la cuenta y la contraseña de tu dispositivo móvil y listo una vez hecho esto se restablece de manera automática todo se hace y listo así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo